El amor como sentido de la sexualidad Tres puntos Sexualidad hoy ¿Cuál es el verdadero sentido de la sexualidad? El segundo punto Y tercero, la realización de ese sentido Tres puntos Sexualidad hoy Segundo punto, sentido real de la sexualidad en la naturaleza humana Y tercer punto, realización de ese sentido ¿Cómo alcanzo yo ese sentido de la sexualidad que me repiten por activa y por pasiva que es amor? ¿Cómo lo hago concreto en ámbito de sexualidad? Bien, voy a tratar de ser esquemático Sexualidad hoy Como ya le dije a los jóvenes Quizás la mayor crisis a la que se enfrenta nuestra sociedad es la carencia de valores ¿Ok? No sabemos lo que es el bien Pero como decía Benedicto XVI El hombre de hoy no sabe lo que es el bien Pero se alegra de no saberlo ¿Por qué? Porque si no sé lo que es el bien O si el bien es relativo Entonces tú puedes hacer una cosa y yo puedo hacer otra Y los dos con la conciencia tranquila, entre comillas Porque estamos haciendo nuestro bien Bien, entonces esta carencia de valores va a afectar también a la misma sexualidad Entonces por un lado tenemos un no conocimiento de los valores Y por otro lado una falta de voluntad para seguir los valores correctos Todo esto desemboca en una sexualidad fluida Bueno, estamos aplicando todo al ámbito de la sexualidad Es decir Y se llega a esto Bueno, se llega al punto en el que todo es normal ¿Por qué? Porque no hay un bien que marque la pauta No hay un bien que marque la norma ¿Ok? Para que me entiendan un poquillo mejor El mismo ejemplo que le puse a los chicos Imagínense que aquí hay un niño precioso Imagínense a su hijito, a su nieto, a su sobrino De un añito Entra un hombre por la puerta y lo mata ¿Lo que hizo ese hombre está bien o está mal? Está mal No les voy a preguntar por qué Está mal Pero ustedes cuando emiten el juicio y dicen está mal Ustedes presuponen en ese juicio un valor Que es el valor de la vida humana Y por tanto, antes de que existe el mal Existe el bien, la vida humana Y por tanto es malo todo lo que atenta contra la vida Gracias a que ustedes perciben Aunque sea de manera inconsciente La bondad de la vida humana Entonces pueden decir que algo está mal Pero ustedes no son capaces de percibir La bondad Es decir, ese valor vida humana Entonces no van a ser capaces de decir Que algo está bien o algo está mal En ámbito de sexualidad Muchas veces ya no somos capaces de percibir Cuál es ese valor En base al cual voy a juzgar Si algo es bueno o algo es malo Y esto es grave Porque a veces los chicos nos preguntan Y decimos, no es malo Pues es un juicio que tú emites Pero cuál es el valor que presupones A la hora de emitir ese juicio Y a veces, muchas veces Ni siquiera lo sabemos ¿Ok? Entonces vamos a ir poco a poco Entonces Dentro de esta sexualidad fluida Que es fruto de esta carencia de valores Nos encontramos con una libertad sin límites Que es atractiva Porque hago lo que se me da la reverenda gana Y papá y mamá Ni siquiera saben qué responderme ¿Ok? Es atractiva Sin embargo Esta libertad sin límites Desemboca En algunas cosas Enfermedad de transmisión sexual Familias rotas Hijos sin padres Vacío afectivo Vive tu sexualidad Como se te da la gana Sé libre Haz lo que se te da la reverenda gana Vas a terminar con dos o tres hijos Por ahí Regados No te vas a demorar mucho En pillar alguna enfermedad de transmisión sexual Y quizás Cuando ya quieras formalizar Quieras asentar cabeza Dirás No, es que el amor no existe O esos embarazos así llamados no deseados Yo siempre digo Lo mejor que te puede pasar Si vas a una vida desordenada Quizás Es que te quedes embarazada Quizás así Muchas chicas así asientan cabeza Otras no Entonces El destino de esta libertad Sin límites Sin normas Es la misma destrucción de la libertad La norma tiene un sentido Acuérdense Primero se capta el bien Y del bien se deriva la norma Yo porque sé que la vida humana es buena Es un valor Entonces digo No matarás Pero si no sé cuál es el contenido de esa norma Cuál es el sentido de la norma Entonces estoy frito Voy a decir No No te puedes acostar con todo el mundo Porque la abuela me lo dijo así O porque el cura lo dijo así No, no Si la iglesia dice algo Es porque hay un sentido muy fuerte detrás ¿Ok? Destuyo todo lo que yo les voy a decir Lo pueden encontrar en un documento Que se llama Persona Humana ¿Ok? Del 1975 De la congregación para la doctrina de la fe ¿Ok? Y la teología del cuerpo Juan Pablo II Si alguien ha hablado de sexualidad Es la iglesia católica ¿Ok? Solo que no la leemos mucho Como dijo la hermana Bien Entonces Esta libertad sin límites Pues justamente Por no tener límites Te desbarranca Te lleva al suicidio ¿No? Por una de esas cositas ¿Ok? Suicidio afectivo O suicidio incluso de la misma vida física El suicidio espiritual La vida espiritual Ya ni decirlo Bien Ya hemos dicho ¿Cómo está la sexualidad hoy? Y me quedo callado Porque ya habló Gabriel Cubi Ya habló Enrique Rojas Ya habló la hermana Entonces pasamos Al visión y sentido De la sexualidad Empecemos a ver la sexualidad Intentemos descubrir Cuál es su sentido Hacia dónde apunta Hacia dónde nos orienta Bien La sexualidad En antropología Y en el documento Que ustedes van a leer Porque lo van a leer ¿Verdad? Ah ya Menos mal La sexualidad Se dice que es una dimensión De toda la persona Yo muchas veces Cuando digo que la sexualidad Es una dimensión Me miran raro Porque dicen Que la sexualidad No es Otra cosa No La sexualidad Es una dimensión De la persona Que incluye La genitalidad Pero no se reduce a ella La sexualidad Es mucho más rica ¿Ok? Si la sexualidad Fuera genitalidad Entonces no tendrías Diferencias con los animales Estaríamos en un problema Es justamente Lo que pasa hoy en día No vemos Cuál es el sentido El valor Que encarna Esa sexualidad Que es muy parecida A la de los animales Y por tanto Muchas veces Nos encontramos actuando Casi igual Dominados por el impulso Por el instinto Que siento Que no siento Que me gusta Que no me gusta Un poco triste a veces ¿No? Bien Entonces Esta sexualidad Tiene tres dimensiones ¿Ok? Que vamos a tratar De ir trabajándolas Un poquillo Tenemos la dimensión Biológica La psicológica Y la espiritual ¿Ok? Y aquí es muy importante Y por eso lo he puesto Grande abajo Es no reducir La sexualidad A ninguno A ninguna De sus tres componentes Donde tú reduzcas La sexualidad A una de sus tres componentes Ay No quisiera ser La persona que aconsejes Porque Le va a ir mal Le va a ir muy mal ¿Ok? De suyo Es una de las dificultades Que hoy en día Las ciencias afrontan O el conocimiento afronta Como lo dijo Enrique Rojas La fragmentación Del conocimiento Está todo tan fragmentado Que A la hora Que me vienen A pedir un consejo Que si yo soy psicólogo Por ejemplo En realidad no soy psicólogo Yo soy bioeticista ¿Ok? Me vienen a pedir un consejo Y yo soy psicólogo Y me enfoco solamente En el sentimiento En la pasión En la emoción Y me olvido De todo el resto De la realidad Entonces ¿Qué voy a crear? Voy a crear Un niño Que no es capaz De aguantar nada ¿Por qué? Porque solamente Me dedico a hacer Que se sienta bien Gran problema ¿Ok? Entonces La sexualidad No tiene que reducirse A ninguna de sus componentes ¿Ok? Vamos a tratar De ir entrando Un poquillo En cada una de ellas A ver si aquí me da tiempo Ahora Sexualidad La sexualidad Está tanto En los animales Como en las personas Como en los humanos Como en los hombres Cuando digo hombre Me refiero a varón y mujer ¿Vale? Hombre, varón, mujer Ahora En los animales La sexualidad Cumple una función La función No hay que ser muy genios Es la reproducción ¿Ok? Pero en los humanos La sexualidad Aparte de cumplir Una función Encarna Encima de esa función Un significado El significado Es lo que le da El toque de humanidad A la sexualidad Es decir Yo no solamente Me reproduzco Procreo Yo también Yo soy capaz De amar A través de ese acto Sexual Y decirle Soy tuyo Para siempre Y por eso Me entrego a ti También con mi corporalidad Porque cuando me entrego Mi corporalidad Entrego mi dimensión Histórica Lo que fui Y lo que seré Porque es un lenguaje ¿Eh? Conecten todas las conferencias Que han escuchado antes Con esta Y tiene mucho sentido ¿Ok? Entonces Es este sentido Que la sexualidad Encarna Lo que le da humanidad A la sexualidad Y la diferencia De los animales ¿Ok? Ahora La sexualidad Así como he dicho En sus componentes Biológica Psicológica Y espiritual Tiene Vamos a decirlo así Dos vertientes Dentro de la misma Persona humana ¿Ok? Una dimensión Personal Y una interpersonal ¿Ok? Dentro de la dimensión Personal Algo muy sencillo Fíjense Quizás muchas cosas De las que yo estoy diciendo Sean obvias Pero es que a veces Toca decirlas ¿Ok? Entonces Dentro de la dimensión Personal De la sexualidad Tenemos que El hombre Llega a la existencia Como un varón O como una mujer La persona No existe De manera neutra Es decir La sexualidad Es esencial E intrínseca Al ser humano Lo que me viene a decir En la vida práctica Que El primer paso Para mi realización Es Mi aceptación ¿Qué pasa Cuando yo no me acepto A mí mismo? Pasa Que toda la vida Estoy dando vueltas Preguntándome ¿Quién soy yo? ¿O qué soy yo? ¿Varón? ¿Mujer? ¿Trans? ¿Homo? ¿Les? Saca el abecedario ¿No? Bueno Es gracioso Pero es triste también ¿Ok? Es muy triste Siempre cuento un caso Fue el caso Que a mí me Me hizo explotar la cabeza Y me hizo trabajar Yo mi Mi tesis de licencia La hice sobre la transexualidad Y fue justamente El caso que a mí Me despertó ¿No? Era un chico Que a los 20 años Hizo el cambio de sexo ¿No? Una chica perfecta Perfecta Ahí aprendí Ahí aprendí En el físico Eso Ahí aprendí que Si es muy perfecta Cuidado Que quizás no es mujer ¿Ok? Cuidado Entonces Pasó un par de años Con el cambio Con el cambio de sexo Entre comillas Porque el sexo No se puede cambiar ¿Ok? Con la apariencia Del sexo opuesto Y El chico Que tenía forma de chica Se enamoró De una chica Y Quería casarse Con la chica Y eso fue lo más Lo que más a mí me impactó Que quería casarse Con la chica O sea Es una decisión bien fuerte Y claro Yo empecé a hablar Con mis profesores Porque era un caso Que a mí me gustaba mucho Y Hablando 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 Bueno No les voy a contar Todo el caso Porque sería 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 mucho tiempo Bueno La cosa es que Hablando Hablando Resulta que ese chico No podía casarse Con la chica Aparte de los impedimentos Que iba a tener Para la realización Del acto conyugal Que es necesario En el matrimonio Es que no tenía La madurez Y aquí voy yo No tenía la madurez Psicológica Para desenvolver O para realizar El rol De padre Que le correspondía Claro Porque al inicio Yo dije Él quiere revertir El cambio de sexo Genial Pero quiere casarse Pero ¿Por qué Quiere casarse? ¿Por qué quería casarse? Porque estaba ¿Por qué? Enamorado ¿Qué le estaba moviendo A dar ese cambio En su vida? El sentimiento La palabra enamoramiento Tiene un significado Etimológico Que es Entrar el amor O sea Que el amor te ha entrado Padeces el amor Y si hablamos Del amor auténtico Pues bien Pero el enamoramiento Como se entiende hoy en día Es un desastre ¿Ok? Es puro sentimiento Entonces Ténganlo presente Porque a veces un autor Se refiere al enamoramiento Como algo real Y otros como algo No tan bueno Que lo están afrontando De diferente punto de vista ¿Ok? Bien Entonces ¿Qué es lo que le estaba moviendo A este sujeto A A realizar ese cambio? El sentimiento Es decir No había de base Una Aceptación De sí mismo Que le haya permitido Una realización Suya Firme Y estable Consejo Mira Primero Recupera tu identidad Para que ese cambio De sexo Tenga sentido Porque si no Después de otros 10 años Igual te enamoras De un varón Y quieres ser mujer Otra vez Problemas Entonces La sexualidad Es esencial Intrínseca A la persona humana Y nos gusta No Necesita una aceptación No digo que las personas Transexuales No puedan vivir Pueden vivir O sea ¿Vale? O sea No Una regla No se aplica para todos Muchas veces ¿Ok? Pero Tienes un gran riesgo De estar toda la vida Que soy Que no soy Que soy Que no soy Que soy Que no soy Y eso es triste Es muy triste ¿Eh? Yo cuando hice la tesis También me di cuenta De que Yo hablando con mis amigos Decía Te gustan los hombres No pasa nada Se puede trabajar No sabes quién eres Es grave Porque muchos dicen Que no hay vuelta atrás O sea Es más Mucho más complicado Que a los 20 años No sepas qué eres Es un gran problema Es un gran problema Bien Entonces Aceptación Para la realización ¿Vale? Pasemos a la siguiente A la siguiente dimensión A la dimensión Interpersonal En esta dimensión Interpersonal La sexualidad Nos muestra Que varón y mujer Son diferentes ¿Ven? No estoy diciendo Nada del otro mundo Solamente hay que saber Aplicarlo ¿Ok? La visión que yo Les voy a dar De sexualidad Si ustedes la aplican Como tiene que ser A las diferentes situaciones Ya lo tienen todo ¿Ok? Esta es la base Antropológica De la cual Se va a derivar El comportamiento ético ¿Vale? Entonces Diferencias Estas diferencias Que la sexualidad Otorga Al ser humano Gracias a la sexualidad Son De tipo Biológico Psicológico Y también espiritual ¿Ok? Biológico No hay que explicar mucho Simplemente hay que vernos ¿Ok? Psicológico Yo creo que tampoco Hay que explicar mucho La mujer es más Alocéntrica La mujer está más Hacia afuera Es por eso que ayer El doctor Enrique Rojas Dijo que Para las terapias Las mujeres son buenas Son mejores que los varones ¿Por qué? Porque les gusta hablar ¿Ok? Entonces si yo vengo Y le digo Oye amiga Tengo un problema Me dice No me digas Cuéntame ¿Qué pasó? Voy a mi amigo Le digo Tengo un problema Está comiendo el sándwich Me dice ¿Qué dijiste? Nada No, no he dicho nada No he dicho nada Tranquilo No te preocupes Entonces La mujer es más sensible La mujer capta más cosas De su De lo que pasa a su alrededor ¿No? Y esa conexión Entre su Fíjense lo que voy a decir Cuidado Entre su yo Y su cuerpo Es más Hay más armonía Entre el yo De la mujer Y su cuerpo Es por eso que El niñito es más bruto Si tú Tú vas a ver Un niño saltando De una altura De dos metros Tres metros Es difícil Ver a una niña No digo que es imposible Pero la niña No lo hace Con tanta facilidad ¿Por qué? Porque gracias a esa sensibilidad Tiene una mayor percepción De riesgo Es por eso que las mujeres Mueren menos Porque se arriesgan menos Entre otras cosas En serio Es una de las cosas Por las que las mujeres Mueren menos Ahora Entonces Estas diferencias Que no me voy a extender Porque Podría ser toda una clase ¿Vale? Estas diferencias A lo que yo voy Es que Nos gritan Que varón y mujer No somos Idénticos Somos iguales En cuanto que Tenemos Los mismos Tenemos los mismos Derechos Y las mismas Oportunidades ¿Ok? Mismos derechos Y mismas oportunidades Pero no somos Idénticos ¿Cuál es el problema De la sociedad Hoy en día O del feminismo Radical Cuando intenta Buscar igualdad De la mujer Respecto del varón Es que Se olvida de la mujer Y mira tanto Al varón Que quiere hacer A la mujer Igual al varón Y es un gran problema ¿Por qué? Porque la mujer No es igual al varón La mujer tiene Su grandeza propia Mira a la mujer Y hace crecer Esa grandeza Su naturaleza No es que Tiene que ser Igual al varón Si llega a Convertirse Idéntica A nosotros Tenemos un gran problema El mundo Se va a poder Se ver a la ruina Entonces En esta confusión De igualdad Con identidad Justamente Lo que se busca En la mujer Como ya Se ha hablado Cuando se ha dicho Se ha hablado Sobre ideología de género Es que renuncia A la maternidad Porque la maternidad Es un obstáculo Para su realización Entonces En estas diferencias Es muy importante Tener las cosas claras Y es que cada uno Tiene su propia grandeza El hombre Por más que haga maravillas Nunca va a poder Llevar vida Dentro de sí Se han dado cuenta Ustedes las mujeres Que si el planeta Tiene vida Es por ustedes No se han dado cuenta O sea Es algo que ustedes Pueden hacer Es la grandeza De ustedes El varón Si también está ahí Y colabora Pero el mayor trabajo Lo llevan ustedes ¿Me explico? Entonces Cada uno Con su grandeza No confundir No querer hacerlos idénticos Porque sería una gran desgracia ¿Ok? Ahora Estas diferencias Sobre todo En ámbito psicológico Es muy importante Por ejemplo Que la mujer Es más alocéntrica Que está más echada Hacia afuera El hombre Está como que Más No tanto en las personas Sino en las cosas Es más egocéntrico Que la mujer Es más sensible El hombre No lo es tanto A la mujer Se le suele Se le suele Asignar mayormente La ternura Y al varón La seguridad O el ser bruto El ser tosco Hay que tener aquí Una Sí, bruto Bueno Aquí hay que tener cuidado Y es que Estas cualidades psicológicas Son cualidades Humanas 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 Que se encuentran En mayor grado En la mujer O en menor grado En el varón O viceversa En mayor grado En el varón Y menor grado En la mujer ¿Qué estoy diciendo? Aplicación concreta Si ustedes Si ustedes Saben aplicar todo esto No va a tener Casi ningún problema En el ámbito de sexualidad ¿Ok? ¿Qué pasa? Estoy yo en el colegio Tengo un niño Que no juega fútbol Y es un poquito Más tierno quizás Que todos los demás niños Y me empiezo a pensar ¿No este niño ¿No será medio rarillo? Me empiezo a preguntar ¿Ah? No, no Porque la pregunta surge ¿Vale? La pregunta surge Entonces Aquí uno tiene que tener en cuenta Que las cualidades psicológicas ¿Ok? No están Presentes En el Con la misma intensidad Tanto en el varón Como en la mujer Y cuando digo varón mujer Me refiero a todos los varones Y a todas las mujeres Puede que normalmente La mujer sea más tierna Pero me conoce a mí Y resulta que soy más tierno Que todas las mujeres Por decir algo ¿Ok? Es decir Que por el hecho De que un varón Sea más tierno Que muchas de las demás mujeres No por eso es menos varón Sigue siendo varón Pero él tiene la cualidad De la ternura más asentada Dichosa la mujer Que se case con él Llena de ternura ¿No? Entonces Aquí hay que tener Mucho cuidado ¿Ok? Aquí hay que tener Mucho cuidado Que si el niño No juega fútbol Tranquilo Pero quizás es muy bueno En el dibujo Yo nunca jugué fútbol Los fines de semana Nosotros somos Diez hermanos Somos Siete varones Y tres mujeres Los tres Los cuatro Los tres primeros Son más malos Para la pelota Pero los fines de semana Jugamos vóley con mamá Y en el vóley Sí que nos defendemos un poco No pasa nada Que no juega fútbol Y juega vóley Lo importante Es que esa aceptación Esa aceptación De su sexo Esté Bien firme Si yo tengo bien claro Que soy varón Entonces Me va a dar igual Jugar vóley Puedo jugar vóley No pasa nada Lo explico Ahora Mucho cuidado Lo que hace la ideología De género Es Es que hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Lo que va a hacer la ideología De género Es que lo que yo Les estoy explicando A ustedes Es que se lo explican De la misma forma A los niños Y dicen Sí Papá conduce camión Mamá también puede conducir camión Mamá cocina Pero papá también puede cocinar Es decir Son diferencias Que tú y yo Porque somos adultos Podemos captar Y diferenciar Ok El niño no El niño no lo hará Hasta que es mayor Pero si tú al niño Le empiezas a decir Que los roles Son intercambiables Ok Que pueden serlo Porque así como Mi mamá cocina Yo puedo cocinar Mejor que ella quizá Ok Bueno ojalá Es una experta Ok Pero si yo al niño Le digo eso Le empiezo a cambiar De intercambio de roles Le empiezo a hablar De intercambio de roles Entonces el niño No sabe cómo exteriorizar Esa aceptación De su sexualidad Entonces entra en crisis Porque no sabe Que es ser varón O no sabe Cómo ser varón ¿Me explico? Entonces Son diferencias Que nosotros Los formadores De ahí formación De formadores ¿No? Tenemos que tener claras ¿Para qué? Para que a la hora De afrontar Un caso concreto No poner el estigma Muchas veces El niño se desorienta O se desvía Por un estigma Que los amigos Le pusieron O que el mismo formador Le puso ¿No? Entonces hay que tener cuidado ¿Ok? Cualidades humanas Que se encuentran Más presentes O ausentes En la mujer o en el varón ¿Ok? Bien Ahora Estas diferencias Por eso que he puesto aquí Cuidado con la interpretación Demasiado rígida De estas cualidades Es necesaria una interpretación No rígida De estas cualidades ¿Ok? Entonces Estas diferencias Que la sexualidad Nos otorga Nos abren Abren la puerta A la unión Y a la fecundidad Gracias a que Varones y mujeres Somos distintos Somos capaces ¿Ok? De compenetrarnos De tal manera De unirnos Y de que nuestra unión Sea fecunda Por ejemplo Yo Cuando me Yo no Vean a los niños Por ejemplo ¿Cómo se relacionan Los niños? A punta de golpes Hola ¿Qué tal? Así se saludan O juegan a darse rodillazos O sea Juegan a ver Cuántos rodillazos aguantas ¿No? Está el típico juego De poner el brazo Y pasa todo el salón Pa, pa, pa A ver Hasta qué número llega ¿No? Nosotros jugábamos a eso ¿No? Este brazo que tengo No es ejercicio Es inflamación ¿Ok? Bien Entonces Estas diferencias ¿Ok? Nos permiten ¿Ok? Una compenetración Una unión Y dentro de esa unión La fecundidad Que la fecundidad No tiene por qué ser Solamente biológica ¿Ok? Es una fecundidad Que va a indicar Una comunión de personas Es decir Yo cuando me relaciono Con una mujer ¿Ok? Aprendo A relacionarme De una manera distinta Yo no puedo ir a mi amiga Y decirle ¿Qué más? ¿Por qué? Porque doy la vuelta Y ya se cayó Del tercer piso Entonces hay que tener cuidado ¿No explico? Entonces estas diferencias ¿Ok? Estas diferencias Nos permiten relacionarnos ¿Ok? Nos permiten una unión Y una unión Que es fecunda Y una fecundidad Que no tiene por qué ser Solamente biológica ¿Ok? Es una fecundidad Que indica Comunión de personas ¿Ok? Entonces aquí Ya hemos sacado a la luz ¿Ok? Dos valores De la sexualidad ¿Ok? Unión Gracias a las diferencias Y fecundidad Gracias también A las diferencias De allí que las diferencias No es que sean Una injusticia De la naturaleza Sino que son La manera De alcanzar Nuestra humanidad Yo puedo ser Más humano Gracias a que soy capaz De relacionarme Con las mujeres Aprendo la delicadeza Aprendo A hablar entre líneas ¿No? La mujer muchas veces Cuando quiere hablar Con el varón O se la dice clara O no la entiende Porque no No entiende No entendemos ¿Ok? Entonces Gracias a estas diferencias ¿Ok? Alcanzamos Si se puede decir Y mucho cuidado Con lo que digo ¿Ok? Mucho cuidado Ya basta con las risas Podemos alcanzar Incluso más humanidad ¿Ok? Entonces Dos valores Unión Y fecundidad ¿Ok? Estos dos valores Se encarnan Se encarnan también Dentro del mundo Sexual Entendido como El acto sexual ¿Ok? Y se convierten ¿Ok? En el significado Del acto sexual ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Les dije que los animales Los animales se reproducen Los humanos también se reproducen Pero de una manera muy distinta Es que los humanos A la hora de procrear Son capaces de encarnar En esa función Un significado Fíjense Fíjense ustedes Si son capaces de pillarme esto Pueden aplicarlo a muchas cosas El ser humano Dentro de esa función De procreación Encarna un significado De aquí ya salen Las normas Que van a regir El acto sexual ¿Ok? De una visión Antropológica ¿Ok? Porque el significado Se encarna Se encarna En la función En la manera de procrear Y no en toda la imaginación Que puedas tener Ahora Este acto conyugal Digo acto conyugal Porque el acto sexual Bien realizado Se convierte en acto conyugal ¿Ok? Esto presupone Otra conferencia Que fue la que dio La hermana Natalia Que fue Características del amor auténtico Características del amor conyugal Pero para que no se queden Con las ganas Léanse Humane vite ¿Ok? En Humane vite Muchos la conocen como De suyo es La encíclica Sobre la paternidad responsable ¿Ok? Pero Pablo VI La iglesia Con la sabiduría Que el Espíritu Santo le da No se va de frente A decirte Que tienes que tener Muchos o pocos hijos No, no Antes de hablar de los hijos Habla del amor conyugal De las características Del amor conyugal ¿Ok? Léansela Para que puedan complementar Con esto que les voy a decir ¿Vale? Bien Ahora Este acto conyugal También encarna Los dos valores que la sexualidad De manera general posee Y esos dos valores son La unión Es decir El amor Y la apertura a la vida Para que el acto conyugal El acto sexual Este bien realizado Tiene que cumplir Estas dos funciones Es decir Si yo al acto conyugal Le quito el amor ¿En qué se convierte? Pongamos un ejemplo Está Fulano y fulana Casados Llega fulano a casa Le da tres golpes A fulana Y la obliga a tener Relaciones sexuales En esa relación sexual ¿Hay amor? No, no hay nada No hay amor Si le quitas el amor Se convierte en Una violación quizás ¿Ok? ¿Ok? Por más casados que estén Ese es el problema ¿Ok? Ahora Le quitas El aspecto procreativo ¿Y en qué se convierte? Se convierte en una En un uso mutuo En el que los dos Están de acuerdo Ejemplo Los chicos lo entienden Muy bien este ejemplo Es que Los chicos dicen Te amo Y por eso Quiero hacer el amor contigo O sea Hacer el amor es O sea Tener sexo es una consecuencia Del amor No es que dicen Te odio y por eso Quiero hacer el amor contigo No, no Te amo Y por eso quiero hacer el amor contigo ¿Ok? Pero Usemos la pastilla o el condón Porque te amo Pero no tanto Como para que seas la mamá De mis hijos No teme ilusiones tampoco Es decir Que no te amo ¿Por qué? Porque el estar abiertos a la vida Es garantía De un verdadero amor Claro Para que me entiendan Esto tiene que haberse leído Ustedes antes Humanevite Pero la van a leer ¿Verdad? Sí Bien Así me gusta Muy bien Pero van a leerla Bien Entonces Lo que yo quiero que les quede claro Y creo que he logrado comunicar Es que si al acto conyugal Le quito uno de estos dos valores Que es el amor La unión O la apertura a la vida Ese acto conyugal Deja de ser Entrega total Expresión de entrega total Y se convierte en egoísmo Desfogue de pasión El acto conyugal Es expresión de entrega total Con el acto conyugal Yo expreso Una entrega previa Porque tú ya me lo has dado todo Al punto de convertirte en mi esposa Y yo en tu esposo Entonces ahora sí Yo te voy a expresar Esa entrega que he hecho de mí Hacia ti Por eso soy tu esposo Y te entrego mi corporalidad El acto sexual es un lenguaje Que expresa amor Y amor es entrega No sentimiento Incluye sentimiento y pasión Pero sobre todo entrega ¿Ok? Entonces Estos son los valores Son las normas Que se encuentran Dentro de la misma naturaleza Humana Y dentro de la misma naturaleza Del acto sexual Solo que la iglesia Como es madre Está iluminada Por el Espíritu Santo Es capaz De enseñártelo De manera fácil Fíjese La fe para nosotros Los católicos Es una bendición Pero muchas veces La convertimos en una maldición ¿Por qué? Porque decimos Es así Porque lo ha dicho el cura No, no, no A ver, a ver No es que es así Porque lo ha dicho el cura ¿Ok? Las cosas no son buenas Porque las dice la iglesia Sino que la iglesia Las dice Porque son buenas Y es por eso Que podemos obtener Un lenguaje universal Que nos permita Un diálogo Con todo el mundo moderno Gaudium et Spes Con siglo Vaticano II También le habla Es muy buena ¿Ok? Es muy buena ¿Vale? Entonces Esto Son normas Pero antes de ser norma Son valores Que te permiten Encontrar el amor Allí donde vayas ¿Ok? Y si no lo haces Pues fácil Dios perdona siempre El hombre a veces La naturaleza Nunca perdona No vivas de acuerdo A tu dignidad De acuerdo a tu naturaleza Y a los valores Que encarna Y las consecuencias No se van a demorar En aparecer ETS Familias rotas Vacío afectivo Hijos sin padres Y sin madres Y una sociedad Destruida La sexualidad Está al centro El sexo quizás Este al centro ¿Por qué? Porque el sexo Bien vivido Es demostración de amor Y amor Y amor es lo que necesitamos Hoy Pero claro Si te ergiversas El amor por el sexo O como decía Enrique Rojas Si tú al sexo Le quitas el amor Es una porquería Es casi como los perros Y es por eso Que muchos dicen No, ya me cansé De mi mujer Ya me cansé De mi marido Quizás Ese acto conyugal Dejó de ser Expresión de amor Expresión de entrega Para convertirse En un acto rutinario De desfogue Pasional Y claro Te vas a aburrir Te vas a aburrir ¿Vale? Bien Entonces Dentro de esta visión De la sexualidad Podemos decir Que la sexualidad Es un don Pero también Una responsabilidad Yo nazco sexuado Pero estoy llamado A realizarme De manera sexuada Estoy llamado Tengo el deber Yo soy mi primer deber Y mi primera responsabilidad Tengo el deber Y la responsabilidad De aceptar mi sexualidad Y realizarme En base a ella Es un don Sí Pero es también Una responsabilidad El hombre siempre Tiene una tarea pendiente Y siempre es Uno mismo Bien Entonces Esta sexualidad Es necesario Verla de manera Total Y dentro De la persona De una manera Unitotal ¿No? Una visión Unitotal De la sexualidad ¿Esto por qué se para apagando? Ya me estoy aburriendo ¿Así es? Ah Bueno Bien Entonces El ser humano ¿Ok? El ser humano Es sexuado ¿Vale? Ya lo he dicho Esta sexualidad Tiene una componente Personal E interpersonal Personal Quiere decir Que la sexualidad Es intrínseca Y esencial al ser humano Y por eso Para una correcta realización Primero necesita Una aceptación De la misma ¿Ok? Vale Perfecto Ahora Esta sexualidad Tiene una componente Biológico Psicológico Y espiritual ¿Ok? Y es muy importante Que la sexualidad Sea integrada Dentro de la unidad Del ser humano ¿Por qué? Porque si yo cojo Solamente Una de las componentes De la sexualidad Entonces Estoy ante una Fragmentación De la sexualidad Que se deriva En una destrucción Del hombre Por ejemplo Si yo De la sexualidad La agarro Y me quedo solamente Con la componente Fisiológica Entonces Bien venga Toda la pornografía Y bien venga Todo el sexo Desenfrenado ¿Por qué? Porque de la sexualidad Solamente me estoy quedando Con la parte física Me importa un bledo Cómo se siente esa chica Tiene buen cuerpo Le voy a faltar respeto Silbándole Diciendo las tonterías Fragmentación De la sexualidad ¿Ok? Cuidado Es peligroso ¿Vale? Entonces Esta sexualidad Tiene que ser Integrada Dentro de la Unitotalidad De la persona Tiene que encontrar Unidad En ese orden ¿Por qué? Porque es el orden Que indica Grado de perfección Primero está La vida biológica La psicológica Y la espiritual La espiritual Es más perfecta Que la psicológica La psicológica Es más perfecta Que la biológica ¿No? Ahora Bueno, son muchas cosas Pero bueno Ya, dejémoslo ahí Si no Veo La sexualidad Así Como una Unitotalidad Dentro del ser humano Integrada Dentro de la unidad Del ser humano Entonces La educación sexual Si yo por sexualidad Entiendo genitalidad O entiendo solamente La componente Fisiológica Entonces La educación sexual No va a ser otra cosa Que educación Sobre la genitalidad Y es lo que pasa Hoy en día Los programas De educación sexual De sexualidad Solamente ven La genitalidad Y es por eso Que toda la educación Muchas veces Se basa en Cómo sentir Cómo ponerlo Cómo sacarlo Cómo Genitalidad Gran problema Reducción de la sexualidad ¿Ok? Después Si la sexualidad Queda reducida Solamente Esta cosa Se ha apagado Siempre me pasa eso Bueno Una vez pasada También me pasó Bien Entonces Si la sexualidad Queda reducida Solamente Al ámbito psicológico Que justamente Por lo que pasan Muchos No muchos Bueno Algunos Sí También Hay varios Psicólogos Es que Van a intentar Solucionar Un problema Que a la sexualidad Se refiere Centrándose solamente En el ámbito psicológico Es decir En el ámbito De las emociones Y esto es un gran problema Porque si tú De la sexualidad Solamente te quedas En la componente psicológica Entonces Yo voy a llegar Y te voy a decir Doctor No sé Pero yo creo Que soy No sé Díganme un personaje Disney bonito No sé A ver Que si yo Yo soy la bella durmiente Ok Yo soy la bella durmiente Me siento mujer ¿Sabes? Y claro Me siento mal Porque me siento encerrado En este cuerpo Ok Parece gracioso Pero es triste Al final Es algún sufrimiento Muy fuerte Ok Entonces Si el médico Ok Solo se queda En la componente psicológica De la sexualidad Solución Quizás tú sí Pues basado en el 10M Tengas una disforia de género Que el IC10 Dice que bueno Sí Es la transexualidad Y que una de las terapias Puede ser el cambio de sexo ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando Es que tú te sientas bien Y por quedarme Con la componente psicológica Me olvido de la biológica Me olvido que la sexualidad Es algo más Que solo ¿Cómo me siento? Eso es un gran problema ¿Va a funcionar? ¿No? ¿Sí? ¿Funciona? Ah, vale, vale Bueno Entonces Componente espiritual ¿Ok? La componente espiritual También hace parte De la sexualidad Y cuando hablamos De espiritualidad Dentro de la sexualidad Mucho cuidado Porque no nos referimos Únicamente a rezar el rosario O a que diga Sí, señor Aquí estoy También Pero no solamente ¿Ok? La parte espiritual De la persona Indica esa Trascendencia Que tiene Que es capaz De trascender La materia Y reconocer Valores En ella Es por eso Que yo puedo decir Eso es verdad Eso es mentira Eso lo tengo Gracias a la racionalidad Que yo tengo Y que justamente Es espiritual Yo la racionalidad No la veo Puedo ver expresiones De ella Pero no puedo coger Así la racionalidad ¿Ok? Porque no es material ¿Ok? Entonces Dentro de esta racionalidad Dentro de esta Componente espiritual De la sexualidad Es muy importante ¿Ok? La verdad ¿Qué soy yo? Varón O mujer Entonces De allí Va a derivarse La aceptación ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo Voy en contra ¿Ok? De esta componente espiritual Que ya desde niño Ya la tengo Acuérdense Esta Esta componente De la sexualidad Está siempre presente ¿Ok? Entonces Toda la vida Voy a haberme obligado Quizás a tomar pastillas O quizás A tomar hormonas O hacer un determinado Tipo de actos Para mantener Esa apariencia Femenina O esa apariencia Masculina Y lo pronto Es que Mi razón Me está diciendo Constantemente Que No soy No lo soy Y eso duele Eso duele ¿Ok? Bien Entonces Muy importante ¿Ok? Tomar la sexualidad Como lo que es Es una Unidad Dentro de la persona Que tiene componente Sí Se puede diferenciar Sí Pero no se puede Nunca separar Yo puedo diferenciar El ámbito biológico El psicológico El espiritual Sí Lo puedo diferenciar Pero nunca separar Si lo separo Adiós Fue el gran error De John Money Con los gemelos Y por eso Terminaron el suicidio La naturaleza No perdona Nunca Nunca perdona La naturaleza Escupe al cielo Lo que te cae encima ¿Ok? Bien De todo lo que ya he dicho Esto nos lleva a Que la sexualidad No debe ser confundida Con la genitalidad ¿Ok? La genitalidad Es una parte Que se encuentra Dentro de la componente Biológica De la sexualidad ¿Ok? Sexualidad No es genitalidad Si cada vez que yo digo Genital Si cada vez que yo digo Sexualidad Los chicos piensan En cosas relacionadas Con el ámbito genital Es que tienen Un gran problema ¿Ok? Quizás le va a impedir Una correcta maduración En el ámbito de sexualidad ¿Ok? Ahora El acto sexuado Tampoco es lo mismo Que el acto sexual Y es muy importante Tenerlo esto claro ¿Ok? El acto sexuado Son todos Actos sexuados Son todos aquellos actos Que la persona realiza Como varón o mujer Que son muy diferentes De los actos sexuales Que son los actos Donde se ve implicada La genitalidad Desde que yo te digo Hola ¿Qué tal? Oye Está rico ese pan Con queso ¿Me invitas? Todo eso es un acto Sexuado ¿Por qué? Porque te lo está diciendo Un varón Lo estoy diciendo yo Como Yo Jordi varón Que no tiene nada que ver Con un acto sexual Que es donde entra en juego La genitalidad Desde que yo me levanto Bostezo Y digo Qué pequeña es la noche Hasta que Me voy a acostar Y vuelvo a bostezar Y digo Ojalá que la noche sea larga ¿No? Todo lo que hago Durante el día Es un acto Son actos sexuados Todo Que no tiene por qué ¿Ok? Está relacionado Con los actos sexuales Nada que ver ¿Ok? Lo que intento yo Muchas veces Con esta conferencia Es sacar el chip Cambiar el chip Mejor dicho Que tenemos Sobre sexualidad A veces tenemos Esta concepción Muy reductiva De sexualidad Y muy pobre ¿No? Es lo que yo intento ¿No? Por eso Por esas distinciones ¿Ok? Bien Entonces Hemos dicho Que el sentido De la sexualidad Es la unión El amor Y dentro de esa unión La fecundidad Que no tiene por qué Ser solo biológica Acuérdense ¿Vale? Yo cuando estoy Con una amiga Esa relación Que tenemos Es fecunda ¿Por qué? Porque ella aprende Sobre la feminidad Y ella aprende Sobre la masculinidad Hay muchos chicos Y muchas chicas Que no saben Tener amigos Porque apenas Tienen un buen amigo Ya piensan Que tiene que ser algo más Y así se encuentran Que son incapaces De mantener Una buena amistad Esto es un problema Esto es un problema ¿Ok? Entonces El sentido de la sexualidad Es el amor La unión Y la fecundidad Pero ¿Cómo Realizamos este sentido De la sexualidad? Y aquí pasamos A nuestro tercer punto Si me han venido siguiendo ¿Verdad? Sexualidad hoy Sentido de la sexualidad Y ahora Realización del sentido De la sexualidad ¿Ok? Aquí se podría decir Muchas cosas quizás Pero yo Voy a limitarme A lo que creo Que es importante ¿Ok? Pobremente A lo que yo puedo creer ¿Ok? Entonces El amor Se realiza Necesariamente Mediante Una correcta Vivencia De la sexualidad ¿Ok? Acuérdense Amor es entrega Y no tiene que ser Necesariamente genital Puede haber amor Entre una amiga Y un amigo ¿Ok? Pero lo que si va a necesitar Este amor Es una correcta Vivencia De la sexualidad Y no confundir Como muchos chiquillos La amistad Con algo más Y al final Todas sus buenas amistades Terminan malogrando Porque quieren que sea Algo más Y al mes Se acaba Un problema Un problema ¿Ok? Entonces Se realiza El amor A través de una correcta Vivencia De la sexualidad ¿Ok? Esta entrega De la sexualidad ¿Ok? Implicará El ejercicio De la genitalidad Algunas veces Otras en cambio Implicará La abstención De la misma Pero siempre Entrega A veces se amará Incluso dentro Del matrimonio A veces se amará A través Del acto conyugal Y a veces A través De la abstención Del acto conyugal Porque no todo amor Tiene que ser Sexual El matrimonio Sería un desastre Sería un poco ya Incómodo ¿Ok? Bien Entonces Esta sexualidad ¿Ok? Necesita algo Que dentro Del mundo católico Se llama Castidad Castidad ¿Ok? Pero salgamos Del mundo católico ¿Ok? Veamos la naturaleza humana Tenemos que Encontramos Que tenemos Un desorden En nuestras tendencias sexuales ¿Vale? Encontramos un desorden En nuestras tendencias sexuales ¿Qué hace? Que el acto sexual Ya no sea visto Como una entrega Como una expresión de amor Sino como posesión De esa persona Wow Qué linda chica Y estoy pensando En poseerla Porque la he cosificado No en amarla Y entregarme a ella Tanto es así Que después de la relación sexual Si ella me busca Le digo Oye, oye Aguanta, aguanta Aquí no hay nada ¿Por qué? Porque Este desorden De mis tendencias sexuales Me lleva A poseer al otro Y no a amarlo Es muy bonito Es muy bonito Cuando Juan Pablo II Explica esto Y dice Explicando el Génesis ¿No? Cuando Adán lleva Pecaron Y Dios le dijo ¿Dónde estás? ¿No? Y Adán le respondió Me escondí Porque tuve miedo Me di cuenta De que estaba desnudo ¿Qué fue lo primero Que Dios hizo? Pero antes de eso No es que ellos No sabían Que no estaban desnudos No es que ellos Antes eran medio sonsos No, no, no Si lo sabían ¿Ok? Si sabían Que estaban desnudos ¿Ok? Pero ¿Qué pasó? Lo primero que Dios hace Es ponerles vestimenta ¿Por qué? Porque después del pecado Y esto es una explicación Que a mí me gusta mucho Al otro Dejamos de verlo Como un bien Al que yo me tengo Que entregar Y empiezo a verlo Como un bien Que yo tengo que poseer Porque mis tendencias sexuales Se han desordenado Y ya no pienso En entregarme a esa mujer Sino que pienso Solamente en poseerla O la mujer al varón Venga Va a ambos lados ¿Ok? Yo hablo de varón a mujer Porque soy varón ¿Ok? Ahora Entonces Desorden en tendencias sexuales Esto lleva a que el acto sexual No sea entrega Sino posesión Entonces Nos encontramos Justamente con familias rotas Padres sin hijos Hijas sin padres Entonces necesitamos Porque eso no nos gusta a nadie Necesitamos Una regulación De estas tendencias El mundo católico Lo llama castidad Tú llámalo Que si yo medita Si yo me da igual Llámalo como quieras Pero necesitamos Una regulación De estas tendencias sexuales ¿Ok? Porque la sexualidad Está hecha Para el amor Pero sin una vivencia De la castidad Es inútil Intentar amar de verdad Porque no No se va a poder ¿Ok? No se va a poder ¿Pero qué es la castidad? ¿Ok? ¿Qué es la castidad? La castidad Es la moderadora De las tendencias sexuales De ahí que el catecismo Diga que Supone La integración ¿Ok? De las tendencias sexuales Ahora Es la moderadora De las tendencias sexuales Porque Integra esas tendencias De acuerdo a un plan de vida ¿Ok? La castidad No es decir No, 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 no Cuando concebimos así la virtud Es cuando los católicos Se convierten en reprimidos No por culpa del catolicismo Es por culpa de ¿Cómo tú has interpretado El catolicismo? Ok No por culpa del catolicismo ¿Vale? ¿Por qué? Porque la castidad Es la moderadora De las tendencias sexuales De acuerdo a un plan de vida Traducción Ejemplo concreto Voy yo por la calle Y pasa una chica Súper guapa Y quizás no tan bien vestida ¿Ok? Y se me acerca Empieza a hablar conmigo Y se abre la oportunidad Para Para hacer cosas Que no deberíamos hacer ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer La castidad? La castidad va a ser Que va a agarrar Mis tendencias sexuales Y las va a orientar A mi futura esposa La persona indicada En el momento indicado No es represión Es moderación Y orientación Si un señor Le dice a su esposa Amor yo te amo Eres lo mejor Que me ha pasado Eres la mujer de mi vida La mujer toda feliz Y al día siguiente El varón va por la calle Una mujer se le insinúa Y cae en tentación ¿Ese varón Ama realmente a su mujer? A mi lo que me gusta Es seguridad En las respuestas A ver Ese varón No ama realmente A su mujer ¿Ok? Ojo Quizás si tenga La buena intención De amarlo Pero no puede Él dice Yo quiero amar a mi mujer Pero no soy capaz De decir que no A esta tentación ¿Por qué? Porque no es capaz De moderar Sus tendencias sexuales Y orientarlas De acuerdo al plan de vida Que en este caso es Que tiene su esposa Y que todas las tendencias Sexuales tuyas Bien por ti Tienen que estar orientadas A tu mujer Y de la mujer Al marido Esto es lo que hace La castidad Por eso que la castidad Es preciosa La castidad es genial Solo que Nos han mentido Diciéndonos que la castidad Es para las monjas Y para los curas No, 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 no Si algún día Quieres casarte Practica la castidad Y que tu pareja También lo haga Porque es Garantía de fidelidad Al cura nadie Le va a sacar la vuelta A ti quizás sí Sacar la vuelta En Perú Significa ser infiel ¿Ok? A nosotros quizás sí Por eso es que La castidad Es custodio También del amor Ojo Acuérdense No pierdan el hilo Hemos dicho Que el sentido De la sexualidad Es el amor Y la fecundidad ¿Cómo realizar ese sentido De la sexualidad? A través de esta virtud No solo esta virtud Vale, yo recalco esta virtud ¿Ok? Que es la castidad ¿Ok? Bien Esa imagen que encontré La castidad es un sí Enorme al amor auténtico Genial Me encantó Bien Entonces Las tendencias sexuales Están llamadas A convertirse En expresión De amor Dentro del matrimonio Las tendencias sexuales No es que sean malas Nadie ha dicho Que sean malas La iglesia En ningún momento Ha dicho que sean malas Los que digan Que las tendencias sexuales Son malas Caen en el maniqueísmo ¿Ok? La naturaleza No es mala Ha sido creada por Dios Y es buena Solamente que está herida Que es muy diferente ¿Ok? Son dos cosas diferentes ¿Vale? Entonces Las tendencias sexuales Están llamadas A convertirse En expresión de amor Dentro del matrimonio Pero hoy en día Asistimos a un sobreestímulo ¿Ok? De nuestros impulsos De nuestras tendencias Que nos hacen caer en vicio Y por tanto Nos hacen perder la libertad Y ya no tengo la libertad De decir que no A esa tentación Para decirle que sí A mi mujer después ¿Ok? Parece muy bonito Una libertad sin límites Es que en el ámbito sexual Me permite hacer lo que quiera Pero Esa libertad sin límites No es otra cosa Que tu fracaso Y destrucción De lo más importante Que quizás Dios te haya podido regalar Que es el matrimonio El amor La castilla está hecha Para nosotros Para nosotros Entonces Esta falta de moderación De las tendencias sexuales Lleva a una falta De libertad Que incapacita A la persona Para poder amar Y de allí Las familias rotas Matrimonios rotos Y menos estables ¿Por qué? Porque como decía el doctor Ayer Enrique Rojas No hay una voluntad firme Una voluntad libre Que sea capaz De mantener una decisión estable Más allá del sentimiento Y de la pasión Es decir Yo te amo Y quiero estar contigo Aunque ahora No sienta nada ¿Por qué? Porque en el matrimonio Ustedes ahora mejor que yo Llega un momento En que uno no siente nada Se llama La noche Oscura Del amor ¿No? Primero siento todo Sí Genial Después Dejo de sentir Después ya ni siquiera Estoy seguro Que lo De que lo amo Pero si tú tienes Una voluntad bien formada Que es capaz de Decidirse siempre Por el bien Del ser amado Cultivar el amor Como decía Enrique Rojas Cultivar el amor Aunque no lo sientas Bien por ti Porque has encontrado Un amor estable Que depende De una voluntad libre Que no tienes Si tienes vicios Apegados a ella ¿Me explico? Es un problema Es un problema ¿Ok? Bien Sí Esto me lo salto Ahora Para poder amar Castidad Y para poder tener Castidad Que es garantía De fidelidad Y por tanto De un amor estable Modestia y pudor ¿Ok? Hay una frase Que yo siempre repito Porque me hizo mucha gracia Que dice Modestia Modesta a tu abuela A mí Deja de mostrarme Lo que yo tengo ¿No? Pero bueno Bueno fuera Bueno fuera ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que es El pudor O la modestia? ¿Ok? Muy concreto ¿Ok? Tiene una doble función ¿Ok? La primera función De la modestia Del pudor ¿Ok? Es que va a ocultar Los valores sexuales Para mostrar El valor De la persona Bueno por ejemplo Claro Siempre pongo el mismo ejemplo Pero transmite la idea Imagínense Aquí está fulana Y Lleva un escote generoso ¿Ok? Entonces yo me le acerco Y le digo ¿Qué tal fulana? Y a mí Es que el ojo Se le va De ahí que uno Tiene que aprender A controlarlo ¿No? Tampoco somos perros Cuidado ¿Ok? No tiene que aprender A controlarlo Pero cambiemos Cambiemos el escenario Está fulana Y está bien vestidita ¿Ok? Y yo me la acerco Y le digo ¿Qué tal fulana? ¿Cómo estás? Y me dice ¿Qué tal Jordi? Muy bien ¿Cómo estás? Y no hay nada Que me distraiga De fulana Y soy capaz De mirarla A los ojos Justamente Porque los atributos sexuales Están donde tienen que estar Soy capaz De percibir El valor De fulana En cuanto fulana ¿Veis que fue un hombre? ¿No? El valor de mujer O en el caso De la mujer hacia el varón Percibir el valor Que el varón tiene Y no acercarme a ella Solamente Por aquello Que me puede dar Muchas chiquillas Tienen relaciones Tienen relaciones Y enamoramientos De un mes Y el chico se va Y tú ves Cómo la chica Va vestida Y es que a veces Va más desvestida Que vestida ¿No? Entonces Pregúntate Yo siempre digo A las chicas ¿Qué es lo que le hizo A ese chico A acercarse a ti? ¿Qué es lo que Lo mantiene contigo? Tu cuerpo Y solo tu buen cuerpo Cuidado Porque cuerpos Hay muchos Y el tuyo Cada vez Va degradándose En ley de la naturaleza ¿Ok? Ley natural Encárgate No que se enamore De tu cuerpo Que se enamore De ti De tu persona Y esto solamente A través de la modestia Es por eso Yo siempre digo Que la modestia Roba miradas No, perdón La sensualidad Roba miradas La modestia Roba corazones Corazones Cuando tú eres Una mujer modesta Y se te acerca A un chico Ten la seguridad De que Ese chico Es muy probable Que no se te haya acercado Con malas intenciones Siempre está El enfermo de turno ¿No? Eso está claro ¿No? Pero bueno Las posibilidades son menos ¿Ok? Yo siempre hablo De la virgencita Prototipo de modestia Yo no conozco Una mujer en la historia Que haya robado Más corazones Que la Virgen María Modestia pura Uno mira a la Virgen Y Como que todo se pone en su lugar Todo se pone en su lugar Eso Tiene que pasarle a tu novio A tu novia cuando te mire Que todo esté en su lugar Solamente así Tú estarás en tu lugar Y no otras cosas ¿Ok? Entonces Educarse en el pudor En la modestia Es educarse en el respeto De la dignidad De la persona humana ¿Ok? Lo que va a hacer la modestia Es demostrar tu dignidad ¿Ok? Entonces La modestia Protege a la persona Haciendo que sea amada Por sí misma Y no Por atributos pasajeros Es decir ¿Quieren encontrar El amor de verdad? Cultiven la castidad Y cultiven la modestia Solamente así Van a encontrar La felicidad De un amor estable Yo me callo Porque se acabó mi tiempo ¿Bien? Adiós No me dejan decidir Yo quiero vivir La felicidad De un amor estable